Uy, hola. Hola. Luisita es el nuevo fichaje de Onda Libertad. ¿Qué te parece, Fede? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No tan bien como otros. Le estaba comentando a Fede que voy a estar pegado a ti en todo momento, a ver si me empapo de tu sabiduría radiofónica. Bueno, no creo que caigas a breva. Os dejo. Voy un segundo al baño. ¿Qué? ¿No es un encanto? Ya veo dónde están tu dignidad y tus principios. ¿Quieres usar la radio para ligarte a la rubia? No digas tonterías, Fede, ¿eh? Luisita es mi instrumento para poder seguir en la radio sin que mi padre se entere. Ella pondrá la voz que yo no puedo poner. Y de paso vas a intentar ligártela. Una cosa no quita la otra. Sí, es que... ¿Y tiene experiencia? Mucha. Y motivación también. Se me ocurrió ayer hablando con ella y así mato dos pájaros de un tiro. ¿Ligártela y ligártela? Ya me ha quedado bastante claro. No. A ti no te dejo en la estacada y a ella le ayudo con una ocupación. Que estaba desesperada buscando trabajo. ¿Y sabía que aquí no se gana un duro? Sí. Lo que necesita es estar entretenida más que el dinero. La pobre ha sufrido un desengaño amoroso. Ya. Y tú estás aquí para ser su paña de lágrimas, ¿no? ¿Te parece mal? Podrías haberla consultado. Pero eso va en contra de todos tus principios anárquicos. Que por cierto, ¿no tendrías que estar en la manifestación? Hoy me toca el último turno. Pero estoy pensando en ir a trabajar. De eso quería hablarte. ¿Cómo? El Che Guevara de la Lipa se ha echado para atrás. ¿No será que tus jefes te dan miedo? Me da miedo lo que te podría caer a ti. Ya sabes cómo es tu tía. Y me temo que si falto al trabajo, te lo pueda echar en cara. ¿Y tú crees que a mí me preocupa lo que me diga mi tía? Lo preocupante es que pierda la confianza en ti. Es tu familia. Y tú también te tienes que ganar un futuro. Aunque ahora vivas de rositas. Mira, Fede, puedes ir a la huelga sin problemas. De hecho, como amigo, yo prefiero que no renuncies a tus ideales. No voy a traicionarlos. Pero hay cosas más importantes, como la amistad. Bueno, pues en honor a nuestra amistad deberías pensar un poquito más en ti y olvidarte de mí. ¿Eh? Que mi amigo Fede sin su purria política no es el mismo. Ya te he dicho que no voy a cambiar. Si te doblegas, ganan ellos. Eso me dices siempre. Ese es mi ejemplo de rebeldía. Así que cuenta conmigo, para lo que sea. ¿En serio? Sí. Te lo estoy diciendo con el corazón en la mano, ¿eh? Así que aprovéchate que acostumbro a hacerlo poco. Gracias, Matías. A ver, ¿qué le digo ahora a tu tía? A mi tía y a Luisita. Que doy por hecho que le vas a dar la bienvenida gracias a este gesto que he tenido contigo y la vas a aceptar. Lo dicho. Eres un sinvergüenza. Muy bien, ya estoy. ¿Qué hacemos? Justo a tiempo. Para que luego digan que no lo haces todo perfecto.